Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con esta alimentación? Os lo he intentado resumir aquí. Por un lado, retrasar la progresión de la insuficiencia renal crónica. Con esto quiero decir que, claro, estamos hablando de una enfermedad crónica. Eso quiere decir que ya es una enfermedad que tenemos, ya vamos a convivir con ella. Entonces, es muy común o es normal que vaya progresando, que cada vez vayamos avanzando en lo que veíamos antes de los estadios, que cada vez sea un pelín peor. Entonces, con el tratamiento dietoterapéutico vamos a intentar, por un lado, si podemos congelar. Congelar quiere decir, si estamos en estadio 3, pues que estemos en el estadio 3 y que no avance. Y por otro lado, que esta progresión, que va a ser normal, como os digo, siendo una renal crónica, pues es normal que vaya avanzando, que sea lo más lenta posible. Y así, si podemos retrasar lo máximo posible el necesitar de un tratamiento dialítico, pues mucho mejor. Si yo estoy en estadio 4 y en lugar de dentro de 2 años necesitar de la diálisis, puedo alargarlo y que sea dentro de 5 años, pues oye, mucho mejor. Entonces, es lo principal que vamos a intentar con la alimentación. Por otro lado, reducir toxicidad urémica. Esto quiere decir que cuando el riñón no está filtrando bien, hay ciertos nutrientes que se acumulan en mayor concentración, entonces no son buenos para el cuerpo. Incluso el riñón no solo se encarga de filtrar algunos nutrientes, sino también algunas sustancias tóxicas. Por ejemplo, cuando hay algunos fármacos, drogas, ¿vale? O cualquier nutriente que sea tóxico para el cuerpo, lo filtra. Entonces, si no está funcionando bien y no lo filtra, va a ser malo para nuestro cuerpo. Luego, el siguiente objetivo sería prevenir enfermedades secundarias y complicaciones. Por ejemplo, pues con una enfermedad renal es común padecer también hipertensión o padecer diabetes tipo 2. O algunas veces, pues por ejemplo, va asociada a... Bueno, puede ir asociada tanto a desnutrición como a obesidad. Y también son patologías que aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica. Si tenemos diabetes, pues tenemos mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades. O si tenemos obesidad, pues también tenemos mayor riesgo. Con la alimentación vamos a intentar que ciertas enfermedades que normalmente vienen derivadas de la insuficiencia renal, pues que no ocurran. Y luego, evitar trastornos del equilibrio ácido-base. Esto es porque el riñón, igual que el pulmón, por ejemplo, se encarga de tener un cierto equilibrio del pH de nuestra orina. ¿Vale? Que sepáis que de la sangre no cambia el pH porque si cambiara moriríamos. De la sangre no, es de la orina. Entonces, puede cambiarla. Y además de esto, es otra de las funciones que tiene el riñón. Según si está eliminando un nutriente o un electrolito, ¿vale? Que sea positivo o que sea negativo, regula que el pH esté bien. Entonces, si no funciona bien el riñón, pues puede haber aquí un desequilibrio que tampoco sería bueno para el organismo. Y luego también prevenir desnutrición, ¿vale? Como decía, pues hay casos que sí que pueden presentar desnutrición. Es más, tener en cuenta que por mucho que una persona presente, por ejemplo, sobrepeso, puede presentar igualmente desnutrición, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa es el acúmulo de grasa excesivo y otra cosa es que estemos correctamente nutridos que, por ejemplo, si el riñón, una de las funciones que tiene también es el transformar la vitamina D, ¿vale? Por decir, una de sus funciones. Entonces, la activa y la hace funcional. Si no nos está funcionando bien el riñón, pues es posible que necesitemos algún suplemento, ¿vale? Esto ahora lo comentaremos también. Entonces, bueno, lo que intentamos con la alimentación es prevenir este tipo de desnutrición a nivel de los nutrientes claves.